Fue sentir tus ojos sobre mí y me quedé colgada de tu mirada Esto no es tan solo por decir, te pienso y hasta la boca se me hace agua Con solo ver tu sonrisa te voy por el cielo azul Tú sabes lo que yo quiero, yo sé lo que quieres tú El camino que fuiste con tus besos haciendo al hombro de a poquito El regreso a mis sueños, escuchar las canciones que la radio tocaba Fue como un punto aparte y la magia empezaba Yo no quiero otro sitio, quiero quedarme aquí Es mi lugar en el mundo desde que te conocí Sé que tú sientes igual que yo, lo dices con tus abrazos cuando me esperas De verdad, con solo oír tu voz Me bailan alrededor un millón de estrellas Y si me quedo callada para escuchar el silencio Tú me miras y ya sabes de una lo que yo pienso El camino que fuiste con tus besos haciendo al hombro de a poquito El regreso a mis sueños, escuchar las canciones que la radio tocaba Fue como un punto aparte y la magia empezaba Yo no quiero otro sitio, quiero quedarme aquí Es mi lugar en el mundo desde que te conocí Y dice El camino que fuiste con tus besos haciendo al hombro de a poquito El regreso a mis sueños, escuchar las canciones que la radio tocaba Fue como un punto aparte y la magia empezaba Yo no quiero otro sitio, quiero quedarme aquí Es mi lugar en el mundo desde que te conocí Fue sentir tus ojos sobre mí Y me quedé colgada de tu mirada